Mira, yo te voy a decir algo, yo que le vengo dando seguimiento desde el día que él cayó preso. Y me sorprende que ahora mucha gente esté hablando de que el PRM que no tenía conocimiento. Mire, tanto el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, como el propio candidato presidencial, tenían conocimiento de quién era ese señor. No hay duda. Lo hemos hablado en otros casos. ¿Por qué usted cree que el PLD lo rechaza? Un tipo que es un conocido empresario de Santiago, muy, muy cercano a Eduardo Estrella, muy cercano a Eduardo Estrella. ¿Quién lo recibe con los brazos desabiertos? Paliza. ¿Quién le suscribe la candidatura? Paliza. ¿Cómo ese señor logra ser el diputado más votado? ¿Con su cuarto? ¿De qué? ¿De narcotráfico? ¿Y que Abinader no sabía eso? Coño, ¿por qué se apendean? JohnLavy.com, las noticias, ¿cómo son?